Buenas tardes a todos, bonjour a todos. Es una gran alegría para mí retomar las actividades literarias del Instituto Francés de España después de la pandemia. Vamos a tener muchas actividades y en particular también encuentros profesionales dedicados al libro y a la situación del libro. No había mejor oportunidad para retomar nuestros encuentros literarios que una conversación entre dos premios Féminas 2019, entre Sylvain Prudhomme y Manuel Villas, dos grandes escritores francés y español, nos parece fantástico. Gracias mucho a las dos editoriales, ADN y Alfaguara, y gracias a Xavi Ayen, el moderador, por haber aceptado organizar y moderar este encuentro. Solamente dos palabras sobre el premio Féminas fue creado en 1904 para equilibrar el premio Goncourt y tiene un jurado compuesto únicamente por mujeres. Este premio se volvió un premio absolutamente esencial en el panorama literario en Francia, reconocido internacionalmente. Gracias a todos, buen encuentro y paso la palabra a Xavi Ayen. Muchas gracias, merci. Es un honor estar aquí, es un auténtico lujo tener a Sylvain Prudhomme y a Manuel Villas. Francia es un país que de los premios literarios uno se puede fiar totalmente y absolutamente. No es un país solamente de Goncourt. No hay más que mirar el palmarés del premio Féminas, tanto en lengua francesa como en el internacional. La novela de Prudhomme es la que viene después del contagio de Philippe Blançon. Es un premio que tiene en su vitrina nombres como Patrick Deville, Emmanuel Carrère, Daisy Gé, Nancy Houston y en la vertiente internacional, que es donde Manuel Villas ha inscrito su novela Ordesa, se han distinguido, el año pasado fue Alice McDermott, no por la novena hora, y la lista de nombres es igualmente impresionante, desde Richard Ford a Joyce Carol Lloyd, Sophie Oxanen o Magda Szabo. Para nosotros realmente es una ocasión excepcional, porque no es habitual que los dos ganadores se sometan a un debate público, o al menos en España no hemos podido tener ese privilegio. Y bueno, son dos libros muy diferentes, Ordesa y por las carreteras, pero tal vez si nos forzaran a buscar similitudes entre ambos, pues podríamos decir que apuntan cada uno desde su plataforma distinta, apuntan hacia eso que algunos llaman la nueva sensibilidad masculina, porque son historias contadas por hombres, en las que los sentimientos son muy importantes, los sentimientos de los protagonistas, las emociones no suceden durante elipsis ni se dan por sobreentendidas, sino que se explicitan a lo largo de diálogos, de reflexiones, hay un autoanálisis, el pudor o la contención no es lo que predomina en estos narradores masculinos, sino todo lo contrario, y una gran dosis de honestidad. Yo empezaría con Silván, y quisiera preguntarte de dónde surgió esta idea fascinante de un autoestopista tan total, tan absoluto, que se entrega al autoestop como otros se entregan a una religión o a un ideal político casi. Muchísimas gracias. Es para mí realmente un honor y una gran alegría poder compartir este intercambio con Xavi y con Manuel Vilas. Esta idea del autoestopista vino simplemente por la idea de que yo había hecho mucho autoestopantaño, y muchas veces me habían impresionado esos encuentros fortuitos, y más que los encuentros, el hecho de que siempre eran momentos de verdad muy intensos, te encuentras con personas con quienes no te vas a encontrar nunca más, pero estás ahí en presencia, es decir, por el azar de las carreteras, de la avenida, te encuentras ahí y en ese espacio-tiempo te puedes decir muchas cosas. Para mí eran momentos como de puntas, crestas de intensidad en esos intercambios que yo me tenía con los automovilistas. Y yo pensaba, bueno, esto es como la vida, ¿no? Digamos, te cruzas con la existencia durante unos instantes, te encuentras a alguien que la cara designado, y alguien que no tiene miedo del prójimo, alguien que acepta a alguien en su coche, y en esa situación a mí había algo que realmente me interesaba mucho y que quería explorar. Y para mí lo que lanzó el libro, ante todo, es la idea, no de contar el libro desde el punto de vista del autoestopista, digamos que en ese punto yo decidí dividirme en dos, es decir, tenemos el personaje que se queda y que cuenta lo que vive el autoestopista, y esa tensión es lo que me interesaba más, es lo que ha dado lugar al libro. El libro existe a partir del momento en que aceptamos un conflicto, acogemos ese conflicto, hay dos vidas que se tensan, por un lado el autoestopista que intenta estar disponible en el momento presente, y la del personaje que está ahí, que se queda y que escribe y que está más en una inmovilidad. Y todo surge dentro de esa tensión. Silvan es claramente una novela, y con Ordesa pasa una cosa curiosa, Manuel, yo no sé si te lo comentan, yo tengo amigos convencidos de que han leído una novela y otros convencidos de que han leído una no ficción en la que cuentas tu vida. No sé si tuviste la tentación de pasarlo totalmente a la ficción, ¿cómo ves esa reacción? Bueno, el mundo del lector es el mundo de la libertad absoluta, es decir, me parece maravilloso lo que me dices, Xavi, es decir, que cada lector configure el libro como no ficción o como novela, siempre y cuando se produzca la ley fundamental de la literatura, que es comunicar, emocionar y que un lector vea en ese texto el fundamento importante de la vida. Es decir, los libros que a mí me gustan, yo creo que los libros que nos gustan a todos son aquellos libros que son espejo de la vida, que dicen algo importante de nuestras vidas, vemos en ellos resuelta algún misterio de lo que estamos viviendo y ahí está bien. Yo, por ejemplo, la novela de Silván, a mí yo quiero decir que es una novela excelentísima, me ha tocado el corazón como lector, me ha parecido una novela maravillosa. Bueno, pues es una novela, por ejemplo, la novela de Silván, hay misterios de la vida que están explorados en esa novela, que el lector asiste, la personalidad del autoestopista es absolutamente inquietante, esos espacios de verdad que abre entre el autoestopista y las personas de los conductores que le llevan. A mí eso me ha fascinado muchísimo. Es decir, cómo en dos o tres horas de contacto del autoestopista con el conductor que le lleva ese coge a ningún otro ser humano. Entonces, ese espacio de profundización en la vida es lo que esperamos de los libros. Si el lector decide llamarlo novela, estupendo. Si ve no ficción, pues muy bien, igual. Yo encantado. Es verdad eso, al hilo de lo que comentas, Manuel, uno piensa que a lo mejor en vez de un psicoanalista lo que a veces necesitamos es alguien que nos lleve en el coche y que le podamos contar la vida. Esa es una de las grandes, de los grandes aciertos de la novela de Silván, es haber configurado el coche, el conductor y el autoestopista como un momento de revelación, casi como de epifanía del mundo. Hay más cosas en la novela de Silván que a mí me han interesado muchísimo. Hay, por ejemplo, también una exploración de Francia como espacio físico, como espacio... Siempre tengo como espacio. Hay disquisiciones sobre qué es el paisaje que a mí me han parecido de una enorme belleza y de una enorme profundidad. Ese momento en que discute el autoestopista si el que va en una autopista está viendo o no está viendo el país por el que transita. Ahí hay momentos de gran profundización en algo tan... Todos estamos un poco dudando de si cuando viajamos vemos el mundo o no lo vemos. Entonces, ahí veo yo grandes aciertos en la novela de Silván. El paisaje es otra conexión entre vuestros dos libros, entre Ordesa y por las carreteras, porque también en el Pirineo es importante los lugares, las localizaciones. Hay hasta escenas en coche también en Ordesa. El culto al coche como momento importante de los seres humanos está en las dos novelas. En Ordesa el coche es importante y en la novela de Silván el coche también es importante. Bueno, porque el coche pertenece a la cultura, a nuestra cultura. Y simplemente lo hemos explorado literariamente, Silván, desde la imagen del autoestopista y yo desde el recuerdo familiar de los coches que tenía mi padre. De algún modo, el coche son nuestros caballos, ¿no, Silván? Eso es nuestro... Claro. Y es también... El coche en el autoestopista es el sinónimo de la libertad y de la exploración... El autoestopista explora el misterio de estar vivo, que lo que está buscando es una revelación. ¿Qué es la vida? Esa es la obsesión del autoestopista. Y intenta hallar una respuesta a través de este hecho de hacer autoestop. Entonces hay una filosofía del autoestopista absolutamente maravillosa. Hace mucho que no hacéis autoestop porque yo supongo que ahora con el coronavirus iríais a la cárcel directamente si os ponéis a hacer autoestop, pero no sé, Manuel, si lo has hecho alguna vez. Silván, ¿cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Yo lo hice de jovencito, pero ya no. Silván me imagino que sí que lo ha hecho. Es verdad que lo hice, sobre todo cuando era joven, pero cuando estaba trabajando en este libro volví a hacer autoestop un poco para ver, ¿no? De repente me encontré como haciendo autoestop a 35, 30 y pico años, ya un poco mayor, es decir, que había como una cierta anomalía temporal y quería provocar debates. Así que yo entraba en el coche diciendo claramente, mira, estoy haciendo una investigación sobre el amor. ¿Qué piensas tú del amor? ¿En qué punto estás en tu vida respecto al amor? ¿Es un momento importante? ¿Cómo sientes el hecho de envejecer? Y claro, nos reíamos, nos reíamos con los automovilistas y después empezaban a hablar como muy en serio. Quiero dar las gracias a Manuel de todo corazón por todo lo que ha dicho en mi libro, porque me emociona. A mí me ha maravillado los nombres de pequeños es como fulgurencias. Es como que a lo largo de la narración del libro me ha impresionado esa manera de lanzarse en una dirección, dar marcha atrás, volver a darle un toque especial y poco a poco uno dibuja una geografía de todo un pase y que realmente te llena, te llena de una manera muy potente, ¿no? Por ejemplo, la escena en la que de repente el título del libro cobra todo su sentido. El momento en el que Manuel te explica hay una toque de conciencia del tiempo, ¿no? Que el tiempo pasa de cuando se pina el neumático y es un libro sobre la imposibilidad de encontrarme ese sentido y que al mismo tiempo pues es bello, ¿no? No encontrarme ese sentido. Es decir, la vida es absurda y eso también está muy bien. Creo que en los libros hay un poco esa tendida de... ¿Cómo decirlo? De un sentido de misterio. Pues, todos mis modos. A mí realmente ha impresionado muchísimo, me ha impactado el libro de Manuel. y también el hecho de acoger el conflicto. Creo que es un libro que acoge de manera infinita y potente con una profundidad vertiginosa, la tristeza, la alegría, la contradicción de ambas de manera de manera muy, muy, muy rara. Es algo poco habitual. Es una gran lectura. como los protagonistas, la relación que tienen con el amor, cómo se plantean sus relaciones amorosas, desde luego no sé como en las novelas románticas, ya no diré del XIX, ni siquiera del siglo XX. Es un planteamiento distinto. Me gustaría que hablarais un poco de lo que supone el amor para cada uno de vuestros protagonistas. Gracias a Silván por las palabras sobre Ordeza. Yo creo que en realidad el amor, tanto el sentimiento dominante, el amor no solo hacia otros seres humanos, sino el amor incluso hacia uno mismo y el amor hacia los espacios. El amor también hacia la vida vista en tanto, es que allí sí que hay una concomitancia entre las dos novelas, que es la geografía y el espacio natural. En la novela de Silván es espacio natural. El amor al paisaje, el amor a la tierra, se ve a través de los viajes de la autoestopista por toda Francia. El amor de mi novela, del narrador de mi novela de Ordeza, es el amor hacia el Pirineo de Huesca, hacia un conca, un reto de España. Hay una, el padre y la madre se convierten en una especie de dioses. Llega hasta tanto el amor hacia los progenidores que hay casi una metamorfosis. Por eso a veces parece la fundación de una religión con tres únicos feligreses, que son el padre, la madre y el hijo. lo que es muy bonito es que es un amor que no se dice. Es decir, a mí me impresiona. Es un amor que a veces se expresa poco. expresamos con nuestro efecto en el que el padre y el hijo están jugando a la máquina y están y hay un momento tierno pero no necesitan decirse. Y estoy de acuerdo con esta forma de amor. Es decir, hay algo de sacrilegio casi a lo de veces cuando el amor es muy potente es casi como un sacrilegio expresarlo. Es decir, mucho... En mi libro es amor pero siempre pasa el hecho de estar juntos, de hacer juntos, de convertir algo juntos. Y también que en mi libro es un amor que siempre es un amor que siempre... A ver, Manuel hablaba de utopía hace un momento, ¿no? Y yo creo que ese amor siempre es rágil. Los personajes pasan el tiempo intentando buscar siempre ese equilibrio, un equilibrio que es el que crea la posibilidad del amor, dejando una libertad o dejando simplemente la libertad al otro. Es decir, las cosas se desplazan constantemente y los personajes tienen miedo de que todo se quede como fijo en una foto fija y si se fija pues entonces es como que se rompe, ¿no? Es como que hay que reinventar las cosas. Hay un momento en la novela de Silván que a mí me parece en cuanto a los laberintos del amor me parece un momento extraordinario que es cuando Marie le dice al autoestopista que está empezando a no sentir nada cuando él se marcha de viaje, ¿no? Esto, claro, es el nacimiento del desamor que es el otro gran tema del amor, ¿no? Es decir, ese momento a mí me parece de una enorme intensidad cuando y también de una enorme belleza por la sinceridad de esa mujer que le está diciendo tampoco lo dice de una manera asustada, ¿no? Le está simplemente diciendo ahora ya cuando te vas ya no siento nada, ¿no? Esa idea del desamor también está presente en el amor y sin embargo el autoestopista se marcha. Yo cuando leía la novela me entraban ganas de intervenir en la novela y decirle al autoestopista no te vayas, no te vayas, vas a perder a esa maravillosa mujer, ¿no? Bueno, me encanta que estemos encontrando tantos puntos de contacto entre dos libros tan diferentes, ¿no? Otro que podríamos explorar, por ejemplo, es el de los hijos, ¿no? Entre los dos libros hay un niño, ¿no? Hay una relación padre-hijo en una, en otra pues es el hijo de ella pero también tiene una relación con el protagonista. ¿Qué habéis querido mostrar en esa relación digamos de padres con hijos o cómo son los hijos de vuestros respectivos libros? En Ordesa el hijo, claro, es el narrador. Entonces, la novela en realidad es el hijo que se pone a recordar, que quiere recordar la figura de su padre y de su madre. De hecho, la novela está escrita en el momento en que muere, es una novela autobiográfica, por lo tanto, es el momento en que muere mi madre, en mayo del 2014, el hijo, en medio del dolor, decide comenzar una aventura, una aventura literaria que es la creación de una novela basada en la memoria de su padre y de su madre. Entonces, son los recuerdos del hijo, el hijo que intenta no decir adiós. La novela se convierte en un monumento, es como una especie de templo, Ordesa en ese sentido es como un templo en donde el padre y la madre siguen estando presentes a través de la sustancia lingüística de la novela. Y esa es la tarea un poco épica y amorosa del hijo, no decir adiós a su padre y a su madre y encerrar la memoria del padre y de la madre en una novela. Y en el caso de Sylvain que hay también no una orfandad literal, pero sí que hay una ausencia del padre también, aunque sea temporal. Y yo tenía que ese personaje de niño que tiene unos ocho o nueve años para que puntúe todavía más la crueldad de esas escapadas del autostopista, que uno tuviera todavía más ganas de quedárselo, de retenerlo y para que parezca todavía más monstruoso esas escapadas. Es decir, que el enigma fuera más completo. Porque no se trata de un personaje que no quiere a Marie, la quiere mucho y también quiere mucho a su hijo. Entonces, tenemos ese misterio. Pero ¿por qué se va? ¿Por qué pone toda esa relación en peligro cuando está enamorado, cuando además es un padre que ama a su hijo? Y yo quería que esa herida infligida al hijo marcara un poco el corazón del libro y quería también que el niño pues fuera como son los niños, en definitiva. Yo tengo dos hijos que tienen ahora entre 8 y 10 años y la verdad es que pensé mucho en ellos. Yo quería que fuera como veo a los niños, ¿no? Con esa manera de percibirlo todo, de entenderlo todo, como si tuvieran como una inteligencia infinita de las situaciones. Los niños son los que saben decir las cosas que los adultos no conseguimos decir. Y a veces me impresiona también el valor que tienen, ¿no? La valentía que tienen que los adultos no tenemos. Los niños son sorprendentes, tienen un tipo de inteligencia sorprendente y quería eso yo en el libro. Un niño con una mirada muy aguda, muy audaz, como si el propio niño fuera como el que tiene la mirada más perspicaz, más que los adultos que siempre estamos como dudando de nuestras vidas, ¿no? El niño tiene una mirada para con los adultos que es como una llamada a su responsabilidad. Iba a decir que también, solo un breve apunte, Agustín, el personaje de Agustín en la novela, también idealiza al no tener al padre presente, el padre se marcha en sus viajes, lo idealiza, lo ama más, lo convierte en una especie de héroe mítico porque no está. Eso también creo que es importante en la novela. Yo me pregunto si en alguna medida los escritores no sois un poco como el autoestopista, que os sumergís ahí en el teclado o en vuestros libros y la gente tiene que adaptar sus vidas a vuestra agenda y luego llegáis de vuestro mundo y estáis un poco ausentes y en realidad donde erais felices será ahí en la página en el ordenador. ¿Sois un poco autoestopistas vosotros dos? Eso que acaba de decir Xavi está muy bien porque es una buena lectura de la novela. Se puede leer la novela de Silván en esa clave. El autoestopista es una persona que tiene una familia que es un anclaje importante en la realidad, es la realidad pero necesita irse a un sitio desconocido a entender el misterio de la vida. Entonces un poco un escritor también los escritores pues también tenemos familia también tenemos anclajes en la realidad es decir tocamos suelo pisamos el suelo de la realidad pero necesitamos irnos a un sitio en este caso las cuartillas la pantalla del ordenador en el caso del autoestopista sus viajes misteriosos y allí intentar averiguar explorar eso que yo llamo siempre el misterio de la vida y que nos ronda no solo a los escritores están los lectores a todo todo ser humano sabe que la vida es un misterio y que hay que explorar ese misterio y entonces esa dualidad la creación de un mundo grávido es decir un mundo cierto y seguro que es la familia en el caso del autoestopista su mujer y su hijo y luego esas escapadas misteriosas que tienen como objetivo el conocimiento de la vida y eso es un poco también lo que hace un escritor intentamos eso sí y ahí en la novela está muy bien intentamos compaginar la familia digamos la realidad con esos viajes misteriosos pero claro puede haber un momento en que esos viajes misteriosos al corazón de las tinieblas por ponernos por citar a Conrad ese viaje al corazón de las tinieblas te pueda arrancar de la realidad y entonces pierdas a tu familia también tu familia te puede arrancar del corazón de las tinieblas y quedarte sin conocer el misterio de la vida por tanto ahí hay una tensión entre lo seguro entre la seguridad vital de tener una familia y esos viajes misteriosos al corazón de las tinieblas el libro habla exactamente de lo que acaba de comentar Manuel estos viajes del autostopista tienen una dimensión metafórica y también el libro a medida que avanza yo quería que el lector se preguntara también si realmente existe es decir si no es incluso como otra parte del que se queda no de que se queda buscando esa seguridad esos viajes misteriosos que hacemos en la escritura en la narrativa de eso habla el libro precisamente antes Xavi decía que a veces es la familia la que también tiene que adaptar es la familia la que tiene que adaptarse a nuestras vidas y creo que tienes toda la razón en el libro creo que en algún momento se siente que el más libre el espíritu más libre no es el autostopista sino es el que tiene la libertad de aceptar que decide vivir con 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 su vida y con los autostopistas o con los escritores que hacen sus viajes porque eso también puede ser si no cansado o cansino ¿no? Sí creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba Manuel absolutamente de acuerdo con eso hay otro tema comuna ambos libros que sería la incomunicación ¿no? por ejemplo pues en el caso de la novela de Silván es esa sensación de todas las vidas de la gente que se cruza con nosotros que son historias que nos perdemos y todos esos mundos que desconocemos y que nos cruzamos con ellos por todos lados en el caso de Manuel también hay esa insatisfacción profunda del personaje que en realidad no puede comunicarse con su entorno ¿no? de una forma satisfactoria yo no sé si si ese tema digamos era algo que teníais previsto tratar antes de poner o si es algo que os habéis encontrado que ha ido surgiendo al narrar la historia ¿no? la incomunicación Bueno a mí ese me parece un tema tanto en la novela de Silván como en la mía un tema nuclear ¿no? es todas esas vidas misteriosas que se pierden ¿no? todas esas existencias el autoestopista se encuentra con un montón de conductores que le cuentan su vida y el misterio de esas vidas esa gran el tiempo y la muerte ahí está el tiempo y la muerte ¿no? que de repente se lo lleva todo ¿no? es decir en estos momentos somos 7.000 millones de seres humanos en este planeta ¿no? cada uno con su vida cada uno con sus pasiones ¿y dónde van todas esas pasiones? ¿qué sentido tienen? esa pregunta yo creo que los novelistas nos la hacemos y damos pequeñas soluciones a través de poner el foco en dos o tres vidas que hagan de símbolo un poco de todas esas vidas de todas esas existencias que ocurren en este planeta alcanzan en su máxima intensidad y luego desaparecen ¿no? es el gran misterio del tiempo ¿no? entonces las novelas siempre tienen esa buscan tratar de decir algo sobre el misterio del tiempo sobre la condición temporal de los seres humanos y sobre esa esa fuerza del olvido ¿no? porque todo al final se olvida todas nuestras historias se olvidan y la novela de alguna manera en su filosofía casi en la filosofía moral de la novela ya desde Cervantes está la idea de dejar constancia de dos o tres vidas ¿no? de la existencia de dos o tres o cuatro vidas a través de los personajes que cuyas vidas se cuentan en la novela en una gigantesca lucha contra el olvido ¿no? yo pienso que este déficit de comunicación del que hablan los dos libros es eso lo que hace que tengamos Ordeza como libro porque precisamente porque no sé creo que es que las cosas no han podido decirse en vida y queda como un pozo y entonces se construye ese templo del que hablaba Manuel y de repente ahí se produce como una exigencia clave de decirlo todo de poner palabras en en esos en esos sentimientos ¿no? en en el corazón de esos padres ya fallecidos y esa voluntad de hacerlo revivir yo adoro el enlace entre los capítulos en los que el hermano anuncia el fallecimiento de la madre y donde vemos la madre muerta y después la vemos tomando el sol joven con almohadena a su lado y de repente es como la madre ha resucitado así en una página que pasamos ¿no? pasa a su juventud resplandeciendo absolutamente y eso es impactante y creo que es porque no hemos conseguido transmitir comunicar ese amor en la medida que lo hubiéramos querido durante la vida hay una cosa también en el tema que ha dicho Xavi que está también en las dos novelas en la novela de Silvani y la mía que quizá es la consecuencia de la incomunicación que decía Xavi que es el tema de la soledad ¿no? es decir la soledad como una una condición del ser humano que incluso no se puede vencer ni con el amor ¿no? ni cuando hay un verdadero amor el ser humano deja de estar solo ¿no? hay un escritor español que acaba de editar ahora Alfaguara una novela que se titula La piel de Sergio del Molino donde dice que la piel nuestra piel es lo que hace de frontera con los otros seres humanos ¿no? y que no podemos salir de nuestra piel ¿no? y que viene a decir es una una metáfora para significar que la soledad es una condición terrible del ser humano y que es invencible ¿no? que lo único que hacemos es intentar comunicar nuestra soledad intentar buscar el amor a través de los hijos de una pareja de un padre de lo que sea ¿no? pero hay un momento irreductible que es el momento de la soledad profunda de un ser humano y eso está en la novela de Silván y está en la novela mía es decir el autoestopista y el narrador de la novela están solos ¿no? intentan todos estamos solos ¿no? si esta esta es una condición intentamos aliviar esa soledad pero tarde o temprano esa soledad se revela y las novelas intentan revelar esa soledad ¿no? e incluso la vida toda la vida de un ser humano es intentar aliviar esa especie de pecado original que es el de ser uno solo ¿no? somos una entidad somos un cuerpo solo somos un cuerpo de hecho por ejemplo una de las cosas terroríficas que tiene a mí me parece que el erotismo se ha banalizado última en esta sociedad pero una de las cosas más maravillosas del erotismo porque es terrible maravillosa en tanto en cuanto terrible es el momento en que un ser humano sale de su identidad y pasa a la identidad del otro ¿no? y eso ocurre en el erotismo ¿no? yo creo que en los dos libros también tenemos esa constatación de la soledad que está en la base misma de todo de todo lo que sienten los personajes al inicio tenemos la soledad a mí en nordesa me ha impactado mucho y me ha emocionado hasta qué punto es una frontera tenue entre esa soledad cuando estamos solos cuando dejamos de estar solos cuando pasamos de la desesperanza o la desesperación al gozo a la alegría es que no sé cómo explicarlo las dos situaciones están muy cercanas están en un hilo para estar desesperado cuando uno está desesperado es porque tiene un anhelo vital un anhelo unas ganas de comprender de saber de buscar hay realmente ese anhelo potente para con los otros para con las ganas de decir cosas de encontrar un sentido parece que hay momentos en que se llega a ese punto hay una epigenía y el desesperado es al mismo tiempo el más feliz en cierto modo y me gusta mucho que el libro esté precisamente en esa encrucijada nos haga sentir esta ambivalencia de forma constante hasta qué punto estamos en esa cuerda floja y me encanta la frase que viene a decir algo así Dios mío cómo me encantan los desesperados algo así dice reza la frase es una frase que me parece maravillosa y es así es que yo también lo siento los desesperados yo creo son los que esperan siempre los grandes esperandos por así decirlo y por tanto viven en esa amplitud de onda que te hace sentir muy desgraciado que viven en un sin vivir pero que viven muy intensamente y eso se siente así en el libro es una epifanía de joie imensa en el libro en los momentos de Epifanía sí, sí yo de hecho creo que el lector siente mucho eso yo he visto en actos públicos en Barcelona lectores que lo primero que hacían cuando veían a Manuel se iban a abrazarlo como si fuera el personaje como si fuera un amigo un familiar un huérfano me venía eso me decía Xavi te vienen a recoger te quieren adoptar esa sería te quieren adoptar en su familia eso es bonito eso es muy hermoso eso para un escritor pues es casi no sé el máximo al que puede llegar en su oficio ¿no? vuestros protagonistas tienen algo en común yo los veo bastante analógicos ¿no? hay un momento incluso que en la novela de Silvan dice que esto del bla bla cara a él no le convence ¿no? y bueno aunque es otra época yo estoy seguro que el narrador de Ordesa no se sentiría cómodo en Tinder tampoco ¿no? claro efectivamente sí claro pero en realidad el bla bla cara que lo que Silvan lo dice claro sería casi una especie de trivialización del autostop ¿no? en ese sentido la novela de Silvan claro tiene también un espíritu de nostalgia ¿no? porque recuerda una forma un lugar en donde había un espacio temporal que ya se ha perdido en donde la gente confiaba en la gente es decir eso que él ha dicho antes de el conductor que recoge a alguien y que no tiene miedo de la persona esto hoy en día es hoy en día vivimos un mundo lleno de terrores yo creo que el bla bla la car claro ha tenido éxito porque el autostop nadie para a un autostopista hoy en día ¿no? por miedo y terror ¿no? en ese sentido la novela de Silvan tiene un aire de nostalgia del recuerdo de una edad de oro en donde el autostop era una cosa que la gente la hacía porque los conductores no tenían miedo y los autostopistas tampoco tenían miedo ¿no? entonces claro llama mucho la atención cuando lees la novela de Silvan esa edad de oro ¿no? porque ahora todo el mundo tiene miedo o sea y fíjate ahora tras la pandemia todavía más el miedo se está el miedo se está adueñando de nuestros corazones ¿no? y en ese sentido la novela de Silvan es un recuerdo de decir se puede vivir sin miedo se puede vivir sin miedo es cierto que cuando yo estaba escribiendo el libro y cuando decidí apostar por este personaje del autostopista y cuando yo lo contaba amigos me decían pero no autostopista pero pero a ver esto vamos es que esto es del pasado tío esto ya ha pasado no como mínimo tiene que ir en Blablacar tu personaje y yo no quería que fuera Blablacar porque claro el tema Blablacar es que no tiene nada que ver a ver está muy bien está muy bien para nuestra sociedad para la ecología está muy bien pero no tiene nada que ver es radicalmente distinto todo está como en marcado hay muchas garantías hay una cita concreta con alguien es un intercambio de servicios incluso se pueden poner comentarios después o notas respecto a los pasajeros o los conductores es decir forma parte de una sociedad en la que estamos bastante protegidos no hay un abandono al azar real con Blablacar y eso es lo que a mí me interesaba en el autostop ese momento de locura de asunción de riesgos en el que uno dice bueno ya veremos igual ni llego a destino ni tengo ni idea tampoco cuándo llegaré pero abandonamos es decir soltamos un poco las riendas y la persona que nos abre la puerta pues también suelta las riendas ¿no? y suelta un poco el control y las garras y casi nunca estamos con un desconocido tan cerca ¿no? en poco espacio así que creo que lo que me tocaba realmente de pleno es ese abandono al azar y veía me daba cuenta de que había un punto de nostalgia ahí y quería que esa situación se produjera en el mundo de hoy es decir que tuviéramos un personaje que en cierto modo pertenece al pasado pues lo situáramos en el mundo de hoy con todo lo que eso conlleva y con todo lo que pues pueda alterar porque puede alterar esto de pues encontrarte con alguien que te encuentra en esta situación ¿no? es bastante fértil jugar con estos anacronismos de hecho el principio de Don Quijote es ese ¿no? es decir no está en la época que le corresponde se equivoca y precisamente por ello pues surgen un montón de situaciones que son absolutamente de narrativa de novela y que además cuestionan a aquellos que la viven respecto a sus propias costumbres y eso es lo que me interesa hay una cosa en la novela de Silván que explica esta el auto el auto stop no genera una relación comercial no hay dinero de por medio entonces de ahí procede la pureza de la pureza y la libertad de esa relación que surge entre el conductor y el auto stop no hay una relación mercantil como ocurre en el bla bla car es decir el bla bla car tú pagas y luego efectivamente es como comprar una cosa en el auto stop no hay digamos que no entra el capitalismo en un conductor que para a un señor a una señora para llevarle el capitalismo no entra porque no hay una relación comercial no hay tú me pagas yo te llevo entonces eso abre un espacio de pureza del corazón abre un espacio de libertad profunda no ha habido dinero de por medio eso es importante porque claro ahí se genera mucha belleza porque no existe el ruido del dinero en ese sentido también es una edad de oro claro es una edad de oro pero como ha dicho Silván por ejemplo Don Quijote efectivamente cree que está viviendo en un siglo que no le corresponde hay una invención en Cervantes hay un recuerdo constante de la edad de oro en la novela de Silván la edad de oro sería la edad en donde no existían relaciones comerciales en un señor que llevaba a otro señor a donde fuese en Nordesa por ejemplo también hay una edad de oro que es la infancia del narrador entonces parece como si las novelas bueno pues tenemos ahí a Cervantes que de alguna manera nos ampara a todos como si las novelas estuvieran siempre recordando que existía una edad de oro donde el mundo era más puro y donde yo veo ahí el ruido del capitalismo no entraba el autostop era profundamente anticapitalista de hecho el dinero es importante en Nordesa me parece hay un momento en que dicen hay dos preguntas importantes que puedes hacerle a alguien quiénes eran tus padres y cuánto ganas al año y en la novela de Silvan vemos también que trabaja de carpintero de fontanero pues haciendo trabajillos y traduce vemos cómo se ganan la vida los personajes quiere decir que ese tema es algo que no solo no escondéis sino que le dais su importancia a cómo se gana la vida en la novela es muy importante cuando te cuentan que el autostopista a mí como lector de la novela de Silvan cuando veo que el autostopista antes tuvo todos esos trabajos se me hace un personaje muy real empatizo muchísimo en el momento que veo su pasado laboral sí, es cierto además que en Ordesa hay esa frase que dice cuando uno sabe el sueldo de alguien es como si la persona estuviera desnuda lo dice algo así ¿no? más o menos es una verdad así que dice muchas cosas y forma parte para mí de ese tipo de honestidad de la calidad de una verdad de Ordesa el hecho de asumir ese hecho y hablar de ese hecho hablar de la pobreza con sus consecuencias del sueño de niño hasta qué punto el niño hubiera querido ser rico los momentos en los que dice sueño y veo que o sueño que somos ricos y que bebemos champán y asumir que el dinero en realidad está en el corazón de la vida y eso dice algo siempre de la verdad de todo lo que vamos a leer después en el resto del libro y también es cierto respecto a la nostalgia hay una asunción en el hecho de decir estoy devorado por la nostalgia a menudo un escritor de hoy pues puede tener un poco de miedo ¿no? que le digan ah pero es que tú estás hablando del pasado lamentas el pasado no pero es que hay una unión entre el pasado y querer hablar de tu tiempo y yo creo que Manuel ahí ha ejercido una libertad total al decir me siento devorado por la nostalgia veo el pasado me atrapa ese pasado y me lanzo a esa edad de oro es decir creo que uno tiene ganas en un libro que el libro sea un espacio de puro ejercicio de la libertad del que escribe todo está permitido no tiene que no hay muchos lugares o muchos espacios en la vida en los que uno pueda decir lo que le da la gana y el libro lo es nos corresponde a nosotros autorizarnos esa libertad y creo que precisamente por eso necesitamos a veces viajar en la narrativa en la escritura ir y volver y hacer ese ejercicio de libertad que sentimos de una manera muy potente en cada página de Ordeza está bien eso que decís sobre el dinero porque se me ocurre que tal vez sea el último reducto del pudor porque yo pienso en mis amigos la gente que conozco que pueden hablar con total libertad de su orientación sexual de su salud pero yo aparte de mi pareja yo no sé nadie más lo que gana hay un miedo total a hablar de fíjate allí yo veo también una especie de hipocresía residual hemos sido capaces de progresar en muchísimas cosas en muchísimos ámbitos en el ámbito amatorio en el ámbito sexual en el ámbito social político pero en la confesión de nuestra relación con el dinero no nos atrevemos de hecho bueno no nos atrevemos porque vivimos en un mundo en por un lado se criminaliza la riqueza por otro lado se exalta la pobreza pero nadie quiere ser pobre hay una enorme contradicción y ahí está latiendo el corazón del capitalismo y el corazón del capitalismo es muy potente yo siempre digo claro el capitalismo de fondo lo que está diciendo Xavi en esta dificultad que tenemos a la hora de hablar de dinero es que nuestra relación con el capitalismo es confusa y muchas veces hipócrita por un lado censuramos el capitalismo y los escritores y los intelectuales tenemos una lucha moral contra el capitalismo por lo menos contra las los desgarros del capitalismo contra las bestialidades del capitalismo pero también cobramos dinero por nuestras novelas y todos vivimos de nuestro trabajo y aspiramos a progresar y progresar laboralmente es que te paguen más entonces yo allí veo claro y eso en la literatura que es el sitio donde se tiene que decir todo pues claro es normal que la literatura explore también esa contradicción en la que vivimos todos que es la contradicción de denostar el capitalismo de criticar el capitalismo pero a la vez nutrirnos del capitalismo y otro tema que quería tratar bueno es eso que cuando dices no he leído una novela de un autoestopista pues la gente empieza a pensar en Stephen King y un poco para hablar un poco de los miedos vivimos en una época es que ya no es que de miedo al autoestop es que ya la gente tiene miedo de subirse al autobús hemos avanzado bastantes escalones en lo que es el miedo y en vuestras novelas hay unos fantasmas pero unos fantasmas que no dan miedo explícidamente pues en nordesa el protagonista habla con sus padres y en la novela de Stephen aunque no sean fantasmas sí que es verdad que el recuerdo de los conductores que han llevado al autoestopista pues él alimenta una conversación con todas esas personas que ha conocido que ya no las tiene delante que a lo mejor ha visto solo unas pocas horas pero él sigue alimentando pues esas personalidades que ha conocido ¿cómo es esa relación con las personas que no están pero que son tan importantes para vuestros personajes? Es cierto que el autoestopista es un personaje que tiene una especie de angustia de la pérdida es como si como quisiera es decir vive como un desgarro insuperable el hecho de tener que separarse de los demás y pensar que no los volverá a ver gente con la que él pasa un momento un buen momento un momento agradable un momento de verdad en el que se dicen muchas cosas y él piensa es que no es posible que no nos volvamos a ver pero claro pasamos nuestra vida no volviendo a ver un montón de gente y en nordesta también se trata este tema todo lo que perdemos y no es que no queramos a esa otra persona simplemente la vida hace que dejas de ver a ciertas personas y en cierto modo para nosotros en el presente de nuestra existencia es como si esas personas hubieran muerto y es cierto que el autoestopista es un personaje que sueña tiene un sueño desesperado prácticamente de no soltar nada de no dejar nada y por eso saca fotos de cada automovilista que va conociendo y todas estas fotos están en una caja y claro son fantasmas claro que son fantasmas que es sino una cara de una persona que has visto una vez y que tiene esa foto en una caja es un fantasma claro y eso vuelve sin cesar él va mirando sin cesar esa caja que es como una pequeña tumba aunque todas esas personas vivan y a mí eso me parece como un punto loco un poco vertiginoso pensar que hay mucha gente que vive en todas las ciudades en todos los pueblos todas estas personas que hemos conocido en un momento dado de nuestra existencia que están atrapados en las cuestiones de la existencia que son nuestras mismas cuestiones y que al mismo tiempo hay tantas soledades es como un abismo cuando uno piensa en ello y el autoestopista pues está un poco atrapado en todo eso cuando leí en la novela de Silván los recuerdos de la autoestopista haciendo fotos de las personas con las que había estado yo me me identifiqué yo si fuese autoestopista hubiera hecho lo mismo ¿no? si me identifiqué absolutamente digo claro es lo que hay que hacer es decir fotos y recordatorios porque claro allí va tanto como decir he estado con esta persona y esto ha constituido esto es una fe de vida aquí digo yo fue hubo vida aquí ¿no? entonces y luego cuando pasa el tiempo voy a esa foto y recordar este señor o esta señora que me contó tal y cual ¿no? y entonces bueno se produce el placer de la memoria e incluso se atisba un sentido del pasado y un sentido de la acción de la vida ¿no? yo me identifiqué muchísimo con ese pasaje me recordó me recordó a la novela a la película Smoke de de no me acuerdo no recuerdo en ese momento en que el fotógrafo hace fotos de un edificio días en verano en invierno intentando captar el tiempo ¿no? intentando dibujar el paso del tiempo ¿no? bueno pues evidentemente el tiempo pasa ha transcurrido una hora podríamos haber hecho 100 kilómetros tal vez si hubiéramos estado en un coche pero hemos hecho otro tipo de viaje que agradecemos especialmente al Instituto Francés por mantener su excelente programación literaria a pesar del virus a pesar de todos los confinamientos este puente que tiende entre España y Francia agradecemos también a las editoriales a ADN a Alfaguara que os hayan traído aquí y que hayan puesto los medios técnicos y bueno y despedirnos pues agradeciendo este privilegio de hacer este ejercicio en directo de literatura comparada con los dos autores hablando de los libros que normalmente no se suele hacer dar las gracias a ADN y a Alfaguara y a todos los que habéis hecho posible a Fernando a las intérpretes a todos bueno ha sido un placer volver a ver a mi amigo Xavi Allén y poder disfrutar de su presencia es un placer enorme poder charlar con Silván yo quiero a todos los lectores españoles de verdad recomendarles esto es una joya esto es una novela maravillosa a todos los lectores estáis leyéndola que vais a disfrutar de esta novela en español de verdad es una novela excelentísima os la recomiendo de todo corazón yo he disfrutado muchísimo pero es que es una novela que toca el corazón es una maravillosa y poética novela que explora el misterio de la vida os la recomiendo de todo corazón muchísimas muchísimas gracias Manuel bueno pues yo os muestro la portada francesa no es la misma que en España pero bueno creo que ha quedado claro delante del debate es una novela maravillosa que me ha impactado así que leer Ordeza sin duda alguna sin duda alguna os acompañará para siempre y realmente es un momento feliz este intercambio muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible muchas gracias a Manuel por haber aceptado intercambiar aunque sea a través de Zoom gracias Xavi y unas gracias inmensas a Emma dice el autor que traduce desde el principio de una manera excepcional muchísimas gracias gracias al Instituto Francés y gracias a todos muchas gracias a todo y a todos y que cada uno siga su viaje ¡Gracias a todos!